Alemania es un país de la Unión Europea cuya economía es una de las más estables de la región. Pero el problema que ha surgido en las últimas décadas en Europa lo asume también Alemania y es el envejecimiento y la jubilación de la población activa laboralmente, así como también la tasa de natalidad baja, presentándose una carencia de mano de obra que la tienen que llenar con profesionales extranjeros para poder solventar la escasez. Si crees que tienes la capacidad y la experiencia para aspirar un cargo en Alemania, en este video te contamos qué profesiones están siendo más demandadas, qué requisitos necesitas, cuánto dinero necesitarás para emigrar, entre otras cosas. Estas y otras preguntas más serán resueltas en este video. ¿Cómo vivir y trabajar legalmente en Alemania? Alemania está necesitando trabajadores especializados y profesionales como ingenieros, médicos, enfermeros, hosteleros, entre otros. No obstante, para poder aspirar a cualquier vacante, es necesario llenar una serie de requisitos y condiciones. Si eres extranjero procedente de un tercer país, es necesario contar con un permiso de residencia y de trabajo y se trata de una tarjeta o documento de identidad que lo expiden en la oficina de inmigración. Este sitio es conocido como Auslandermann. Si procedes de un país que necesita visa para ingresar a Alemania, ten en cuenta que es necesario pedir un permiso de residencia de la Embajada o Consulado Alemán en tu país de origen. Pero si procedes de un país cuyos viajeros no requieren de visa para poder ingresar a Alemania, podrás entrar a Alemania con un contrato o una oferta de trabajo garantizada y de esta forma podrás efectuar los trámites en este país. Si necesitas saber si es necesario homologar tu título universitario en el portal del Ministerio de Educación y Formación Profesional, lo podrás encontrar. Permiso de residencia. Este documento se solicita en la oficina de inmigración de la ciudad en donde se fijará tu residencia y no en la oficina en donde tú vas a trabajar. ¿Qué quiere decir esto? Aunque en la mayoría de los casos el lugar de residencia es en la misma ciudad o distrito donde tú vas a trabajar, tienes que tener en cuenta este dato. Para la realización de este trámite es necesario concertar una cita con anticipación. Esto lo haces a través de un correo electrónico o por medio de formularios disponibles en la página web o llamando al número que te facilitan en dicha página. De ser posible, debes adelantar esta solicitud de cita antes de viajar a Alemania y de esta forma ganarás tiempo muy valioso. Documentos que debes llevar a la oficina de extranjería. Contrato de trabajo firmado. Si aún no has firmado contrato, podrás llevar una garantía por escrito de tu futuro empleador. Ya que es la estancia legal la cual estará vinculada al permiso de trabajo. La autorización del permiso de residencia está ligada a la fecha de contrato de trabajo. Cuando te extienden el contrato, igualmente te extenderán tu permiso de residencia por el mismo tiempo. Pasaporte cuya vigencia no debe ser inferior al tiempo de contrato de trabajo. Confirmación del registro residencial. Este es el certificado del lugar físico donde tú vas a vivir. En algunos casos podrían pedirte un contrato de alquiler. Certificados académicos y profesionales. Referencias profesionales. Certificado de antecedentes penales ya que en algunas empresas lo pueden solicitar. Especialmente aquellas relacionadas con el cuidado de menores. Una foto con características específicas. Formulario de solicitud que te facilitarán en extranjería. Este detalle deberás averiguarlo con anticipación ya que en algunas ciudades podrías descargarlo directamente de la página web. Y esto te facilitará para imprimirlo y poderlo llevar. ¿Cuánto dinero necesitas para emigrar a Alemania? Todo cambio requiere de esfuerzos y mudarte hacia otro país no es por arte de magia. Necesitarás contar con dinero suficiente para instalarte en Alemania porque los gastos de instalación serán por cuenta tuya. Primero que todo, debes pensar en que tendrás que alquilar un apartamento y pagar una garantía al dueño. Que generalmente corresponde al valor de 3 meses de arriendo. Aparte del arriendo del primer mes que vas a vivir allí, este primer permiso de residencia tiene un costo aproximadamente de 100 euros. Este permiso te lo entregarán en un plazo de 6 semanas. Por otra parte, deberás contar con dinero suficiente para el sostenimiento de al menos los dos primeros meses para cubrir los gastos como alimentación, transporte, móvil, internet y otros imprevistos que se vayan presentando. Una vez instalado, es necesario que abras una cuenta bancaria y tramites la inscripción en el seguro médico. Profesiones más demandadas en Alemania. Alemania es un país industrial y los ingenieros de todas las ramas tienen excelentes oportunidades para trabajar y devengar excelentes salarios. Ingeniero eléctrico. Es el encargado de la instalación, puesta en marcha y mantenimiento de sistemas electrónicos para comunicaciones, control industrial, aplicaciones médicas, etc. Dirige y supervisa los documentos y la fabricación de equipos y sistemas electrónicos. Su salario rondaría entre los 56 mil euros al año. Ingeniero civil. Es un profesional que estará capacitado para contribuir con el diseño, planeación, control y mantenimiento de obras y proyectos de infraestructuras utilizando tecnologías modernas para el desarrollo de centros tanto urbanes como rurales. El salario de un ingeniero civil estaría por los 50 mil euros al año. Ingenieros mecánicos. Construcción de vehículos. El ingeniero mecánico debe tener un alto conocimiento en matemáticas hasta el nivel del cálculo de variable compleja y análisis de Forer, así como de las leyes de la física y de la química que soportan los principios de la ingeniería mecánica. Un ingeniero mecánico podría devengar un salario promedio de 55 mil euros al año. Médicos. Entre las muchas especialidades que la medicina tiene, Alemania está demandando anestesiólogos, oftalmólogos, cirujanos, bioquímicos, ginecólogos y obstetras, así también como médicos industriales, entre muchos otros más. Dependiendo de la especialidad que tenga un profesional en la medicina, su salario estaría entre los 5 mil y 7 mil euros al mes. Informáticos. Estos profesionales tienen alto campo de acción de acuerdo con su especialidad. Por ejemplo, los científicos de datos, analistas de Big Data y los expertos en blockchain e inteligencia artificial están siendo requeridos en Alemania. Un profesional con estas condiciones podría tener ingresos por el orden de los 68 mil euros al año. ¿Es necesario hablar alemán en este país? Indudablemente que es indispensable hablar alemán, dado que tendrás que comunicarte con tu jefe, compañeros de trabajo y con las autoridades e instituciones. Por otra parte, si tu deseo es ganar buen dinero y llegar a ocupar un excelente cargo, es indispensable que te esfuerces y lo aprendas lo antes posible. La oferta de cursos para aprender alemán es muy amplia. Básicamente, puedes escoger entre dos modalidades. Cursos presenciales. Las universidades populares son centros municipales de formación para adultos y ofrecen cursos muy económicos. Asimismo, existe la oferta de los laboratorios de idiomas de las universidades o de las escuelas de idiomas privadas, con precios de acuerdo al nivel que se escojan. Otra alternativa es la que ofrece el Instituto Alemán de Cultura, Gutech Institute, cuyos costos son un poco altos, pero vale la pena la inversión, ya que los resultados, aunque dependen del interesado, se ven a corto plazo. Por otra parte, el gobierno alemán ofrece cursos subvencionados que pueden ser integración o con fines profesionales. Cursos online. Existe una amplia oferta de cursos para aprender alemán vía online de manera gratuita. En algunos casos, basta con registrarse. Entre esos están los siguientes. El portal que estás viendo en pantalla ofrece cursos gratuitos homologados por la Oficina Federal de Inmigración y Refugiados. Este otro sitio web también puede elegir entre diversas modalidades de aprendizaje. Por ejemplo, e-learning, videos, audios, podcasts y el método clásico con material didáctico para imprimir. El Gutech Institute ha ampliado su oferta para practicar alemán online de forma gratuita. La red IQ publicó un listado de recursos para aprender alemán con el móvil y con internet. Convención especial a los cursos en alemán con fines profesionales. Sectores con los salarios más altos de Alemania. Existen sectores en Alemania con más demanda de mano de obra que otros. Y por supuesto, los sueldos varían de una región a otra del país. Frankfurt es una de las ciudades que tiene los salarios muy por encima de la media de toda Alemania. Pero también es importante tener en cuenta que en este país se pagan muchos impuestos. Una persona podría devengar un salario neto aproximado de 3.400 euros al mes. En Múnich, el salario promedio es de 3.600 euros netos al mes. En Stuttgart, el salario medio es de unos 3.800 euros al mes. En Düsseldorf ofrece el mejor salario de toda esta región del país que estaría sobre los 3.400 euros al mes. Darmstadt es la segunda ciudad de Hessen con los mejores salarios del país. Aquí se gana una media de 3.400 euros mensuales. Bonn es una de las ciudades con los salarios medios más altos del país. Aquí se cobran unos 3.200 euros netos al mes. Ulm. El salario medio aquí son unos 3.100 euros al mes. Este sitio es conocido por sus empresas de armas e industria electrónica. Buscadores de empleo en Alemania. Aquí tienes unas herramientas para tu búsqueda de empleo. Ven. El navegador para el desarrollo profesional, como así mismo se llaman, te permitirá identificar la oferta de empleo para todas las profesiones en las diferentes áreas de Alemania. Te ofrece una descripción de la profesión, una herramienta para comprobar tu aptitud para el desempeño de la misma, las vías de acceso a la profesión, oportunidades en el mercado laboral, ofertas de empleo, requisitos y otras alternativas profesionales. Verufnet es un portal de la Agencia Federal de Empleo y te da la información detallada acerca de los contenidos, titulaciones, campos de actividad de todas las profesiones alemanas, además de recursos de búsquedas de empleo y ofertas formativas. Make in Germany, portal de empleo del gobierno federal, el cual está en varios idiomas, con información sobre la situación de las regiones alemanas y un listado de enlaces regionales y locales que te facilitarán la búsqueda de empleo. En la descripción de este video te dejamos toda la información que necesitas con los links necesarios. Así que si quieres tener un poco más de información al respecto, ve a esos links que te vamos a dejar allí. Y hasta aquí este video. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que compartimos un video nuevo. Deja también tu like y tu comentario aquí en la parte de abajo y sin más que decir amigos, nos vemos en una próxima ocasión.